¡Suscríbete al canal! También por escucharnos en Spotify, por vernos en YouTube, por vernos también en Facebook y pues por seguirnos en nuestras plataformas digitales durante la semana, comentándonos pues algunos temas que podríamos tocar. Hoy traemos un programa cargado de información histórica. Pues lastimosamente no hay tanta actualidad. Hablando durante la semana con Axel, pues llegábamos a esa conclusión. Tanta actualidad no hay, más allá de algunas cosas que vamos a tocar al final del programa. Pero bueno, vamos a ir platicando un poco de historia que también nos gusta y también es importante saber y reconocer lo que pasó con comunicaciones hace pues varias décadas atrás. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches y pues comenzamos. Comenzamos Javier, pues ¿qué tal? Muy contentos de estar en otra emisión más de Cremas Live. Y un saludo a todos nuestros amigos cremas liveeros, como ya quedó institucionalizado la palabra. Institucionalizado, sí. Y hablando de instituciones, mira que hacíamos un repaso durante la semana, hacíamos pues una revisión de que bueno, comenzamos tocando primero los amistosos históricos que había tenido comunicaciones. Luego de eso nos pasamos a repasar. Contra mexicanos, ¿verdad? Bueno, primero fue amistosos históricos. Contra Real Madrid, contra Juniors, contra Santos. Sí, pues contra clubes históricos. Exactamente. Luego nos pasamos a ver los triunfos y los enfrentamientos ante clubes mexicanos. Que también Comunicaciones es el más ganador, ¿no? Luego nos pasamos a ver triunfos ante equipos de Estados Unidos, donde también Comunicaciones tiene tres victorias oficiales y algunas cuantas en torneos amistosos. Y pues ahora, pues, tocando un poco y hablando un poco con Axel, llegamos pues a la conclusión de que ya tocaba hablar sobre esas grandes proezas oficiales y que al final de cuentas Comunicaciones termina siendo, en conclusión, el equipo más exitoso a nivel internacional de Guatemala, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de esas participaciones históricas y legendarias de Comunicaciones en los torneos de CONCACAF. En este caso, pues, la actual llamada Liga de Campeones, la Champions League, y la que anteriormente se llamaba la Copa de Campeones, ¿no, Axel? Entonces, pues, arranquemos, porque la historia de la Copa de Campeones arranca ahí por la década de los 60, ¿no? Y pues, con un Comunicaciones debutando en la primera edición de esta Copa, vos me vas a recordar ahí que también, pues, durante los 50 y en los primeros años de los 60, también, pues, ya los clubes tenían esa iniciativa de copiar lo hecho en Sudamérica con la Libertadores, de copiar lo hecho en Europa con la Champions League, que en aquel entonces se llamaba Copa de Europa, donde, pues, arrasaba Peñarol, arrasaba Santos, arrasaba el Real Madrid, también por ahí aparecían otros clubes históricos como el Benfica, como el Barça, también que hubo una final, como el Milán. Y, pues, aquí se les dio, pues, obviamente, pues, bueno, allá vemos que levantan títulos internacionales, aquí también queremos, ¿no? Y, pues, creo que de ahí viene esa idea de crear un título continental a nivel con Kaká, ¿no, Axel? ¿Cómo lo ves vos? No sé. Sí, definitivamente, Javier, yo creo que siempre, lamentablemente, esta parte del mundo nos ven, por lo menos a los países centroamericanos, como países todavía tercermundistas, ¿no es verdad? Y no, es lógico que hasta en el fútbol, pero en esas épocas ya empezaba como que a darle un poquito más realce a los equipos centroamericanos, y todo porque realmente hay que reconocer que esto es por México, ¿verdad? Porque en México, pues, ellos fueron como que los que iniciaron todo esto para que se les lograra tomar en cuenta más a nivel internacional. Incluso ellos hasta han querido participar en las eliminatorias sudamericanas, ¿verdad? Cosa que me imagino que los eliminarían, pero rapidito, ¿verdad? Porque las eliminatorias sudamericanas sí son duras, ¿verdad? Yo creo que si México jugara las eliminatorias sudamericanas, clasificaría no al 100% de los mundiales. Estamos hablando que México creo que no falta un mundial desde el 94, ¿no? Creo que ha ido a todos desde el 94. Al del 90 sí no fue, por el tema de los cachirules, ¿no? Pero creo yo que con Kaká tiene, pues, por default el pase a la Copa del Mundo. En Sudamérica no lo tendría por default. Creo que en Sudamérica sí habrían algunos mundiales donde no iría. Y entonces sería una pérdida económica enorme para sus televisoras y para su federación y para sus equipos, que creo que no van a correr el riesgo nunca de jugar la eliminatoria en Sudamérica. ¿Verdad? Nunca. El tema de decir, como paréntesis, le decíamos, porque por México fue que seguramente empezaron esos torneos de con Kaká, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a empezar, mi querido Javi y amigos cremaslaiveros. Les cuento que, miren, pues, la con Kaká como tal, como torneo oficial, empezó en el año de 1962. Pero previo, en el 59 y en el 61, se realizaron unos torneos, como que ya empezando a querer hacer un torneo oficial, ¿verdad? Pero estos no son oficiales. Solo vamos a mencionar que en el 59, Comunicaciones participó, antes del 62, que fue el primero, oficial, ya en el 59, Comunicaciones, declinó. O sea, estaba clasificado, se puede decir como campeón, porque era bicampeón nacional en ese entonces. Pero declinó su participación por querer buscar el tricampeonato. Cosa que para mí, al no ser oficial, créeme, como hemos dicho, un título de liga, para mí es importantísimo. En este caso estuvo bueno que en esa época se tuviera la decisión de declinar esa participación. Mira, aquí me estás hablando del torneo del 59, ¿verdad? Que no es oficial, ¿verdad? Que no es oficial, por supuesto. Ese es un torneo que ya empezaba a ver esa idea de algunos equipos grandes del área. Y te voy a dar los datos. En ese torneo participaron cuatro equipos. Las Chivas, el Olimpia de Honduras, el Alajuelense de Costa Rica y el FAS del Salvador. Y el campeón fue el Olimpia, derrotando 3 por 4 al Alajuelense en esa final. Olimpia se proclamó campeón del torneo por tener mejor diferencia de goles sobre Guadalajara. Y pues se convirtió en el primer equipo centroamericano en ganar un título internacional, no oficial, internacional amistoso, se podría decir, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Pues ahí empezó todo, ¿verdad, Javier? Como empezaban, como que la CONCACAF a querer dar pasos, ¿verdad? En el 59. Entonces, pero Comunicaciones declinó su participación por buscar el tricampeonato, que gracias a Dios se ganó. Porque Comunicaciones, cuando empezó su historia grandiosa, empezó como un tricampeonato. Bueno, luego, en el 60 no hubo torneo. Y en el 61 se dio otro torneo, pues, previo a la CONCACAF oficial, que fue en el 62. Y en este, Comunicaciones sí participó, ya como tricampeón, ¿verdad? Ahí éramos tricampeones, pero lamentablemente fue eliminado en la primera ronda. Entonces, realmente casi no... Además de que no era oficial, pues nos eliminaron en la primera ronda y no se llegó a nada, ¿verdad? Yo creo que en esa fue campeón alajuelense. Sí, en esa fue campeón alajuelense coronándose contra un equipo de Curacao que se llamaba John Holland. La final fue 1-2 a favor de alajuelense. Se jugó en Curacao. Esto es importante porque alajuelense fue a jugar al Caribe y ganó en el Caribe. No jugó en Alajuela, no jugó los dos partidos en Alajuela, no jugó los dos partidos en San José de Costa Rica, que hubiera podido hacer, limpiarse las manos y jugar sus dos partidos en casa. Sino que tuvo que viajar hasta el Caribe, hasta Curacao, y ahí enfrentar al John Holland y lo derrotó 1-2. Y comunicaciones lastimosamente, como vos decís, en primera ronda se despidió. 1-0 perdió contra el Águila de... ¿Cómo se llama? De El Salvador. Sí, de San Miguel en El Salvador. Justamente eso no recordaba de qué municipio era el Águila. Al final de cuentas es Águila de San Miguel, un equipo histórico salvadoreño. Y pues con el que Comunicaciones también tiene cierta historia y comparten ciertas cosas, ¿no? Pero bueno... Y ahí vas a ver. Lastimosamente no se pudo. Porque Comunicaciones se logró vengar de esa eliminación, que no era oficial, pero se logró vengar porque ahí vas a ver más adelante ya en torneos oficiales. Bueno, entonces a partir del 61, ya en el año 62, ya los clubes reciben autorización de CONCACAF. Ya CONCACAF decide hacerse pues con la organización del torneo, entre comillas, y pues ya echan a andar la que era la Copa de Campeones, el torneo regional, continental de clubes de la región, ¿no? Y pues en el primer torneo también participó Comunicaciones, ¿no? Definitivamente. Como te digo, Comunicaciones participó por ser tricampeón nacional. Y fíjate, Javier, que fue nuestra primera CONCACAF ya como oficial. O sea, que nosotros sí participamos en la primera CONCACAF en la historia para empezar, ¿verdad? Segundo, escuché este dato y aquí es donde vienen, empezamos con los orgullos, crema. Escuché este orgullo. Con esta CONCACAF, primero vamos a ver el recorrido de comunicaciones. Después te voy a decir el orgullo de último. Que ya todos se lo están imaginando porque yo lo he publicado varios veces. Sí, yo ya sé que... El recorrido... Escuchá esto. Decías vos que había mucha rivalidad con el Águila en ese torneo del 61 que no se pudo pasar a ronda, ¿verdad? Pero escuchá, pues ya el recorrido a nivel oficial en el 62 empezó el 25 de marzo. Lógicamente estamos hablando solo del año 62. 25 de marzo. Uno a uno contra el Águila en el Flor Blanca. Fuimos a sacarle un empate allá. El gol fue de... De Palomo. ¿Verdad? Guillermo Palomo. Luego el partido de vuelta fue el 1 de abril y ganamos 1 a 0 aquí en el Mateo Flores. El gol fue de el gran Pinula Contreras. Sí. Entonces se le dejaba fuera en primera ronda. Así como nos había dejado en el 61 pero que no era oficial. Ahora nosotros dejábamos fuera al Águila en el torneo oficial. Sí, y a doble juego. Y a doble juego. Exactamente. Y así fue una venganza directa porque esas sí son venganzas directas, ¿no? Como a veces se dice de que... 20 años después. Que en una final... Sí. O por ejemplo te dicen ganaste la... Por ejemplo Guastatoria ganó una final y vos la ganaste una semifinal nos vengamos. No. La venganza es en otra final contra ellos. Sí, la venganza tiene que ser en una instancia similar y cercana, ¿verdad? Por ejemplo seis veces después ¿verdad? En otra final pero bueno no puedes comparar unos accesos a semifinales con una final, ¿verdad? Eso no te la quitas nunca pero bueno ya son otros cinco pesos. Bueno, esa fue la primera ronda Javier en el 62 luego nos tocó nos tocó equipos bonitos porque el otro fue el alajuelense. Y a Comunicaciones le fue muy bien contra la Juela en el Mateo Flores. Exacto. Fíjate que el 15 de abril en el Mateo Flores 3 a 1 se logra ganarle al alajuelense dos goles de Peña y uno de Pericuyo y luego el 29 de abril 2 a 3 se pierden al alajuelense pero ya con el global ya habíamos pasado a nosotros la ronda. Y te voy a decir algo de ese partido te voy a decir algo del partido de vuelta. Comunicaciones lo fue ganando siempre hasta los minutos finales porque Comunicaciones se pone a ganar en el minuto 20 con gol de pensamiento luego empata al alajuelense y al minuto 70 con un penal de Hugo Peña se pone a ganar Comunicaciones. Entonces Comunicaciones nunca estuvo pues contra la pared contra las cuerdas nunca estuvo siempre dominó la serie pues siempre pues tuvo un pie y medio en la gran fase final de esa con CACAP del 62. Definitivamente o sea Comunicaciones ganó esa llave revienva o sea pasó con un buen marcador global luego ya en la tercera ronda nos tocó con el CITOC que hablábamos yo creo que ya no existe el CITOC de Curacao ese fue el 15 de julio en el partido de ida 2-0 ganó Comunicaciones el Mateo Flores goles de Pericuyo y de Macela el Pingo Macela y luego en el de vuelta que fíjate que en el de vuelta igual se jugó en el Mateo porque estos equipos antes de estos países siempre trataban de por lo económico jugar los dos partidos en la misma sede ¿verdad? pues en este caso se jugó igual en el Mateo Flores el 22 de julio 1-1 y el gol fue de Peña de Hugo Tintampeña que por lo que estábamos viendo sí metió bastantes golos en esta con CACAP del 62 y sí fue un gran goleador lamentablemente es otro que también se pasó al otro lado y viceversa porque así se estuvo entonces igual Hugo Tintampeña para mí chao entonces luego algunos los aman a un montón de ídolos que nada que ver ídolos de barro total de que ahí están las tres rondas los amongoles los amongoles mañana juega en la liga en la cuarta división mañana debuta domingo mañana debuta está bien entonces el primer recorrido ya vimos que al Águila se eliminó se le eliminó al Alajuelense y al CITOC luego al haber pasado estas tres rondas viene la gran final comunicaciones llega a la gran final contra el Guadalajara de México en el año de 1962 en el primer torneo oficial de la CONCACAP y escucha aquí viene el orgullo con esto fuimos el primer equipo en Guatemala en llegar a una final internacional o sea fuimos el primero que pusimos a Guatemala ese país chiquitito lo pusimos en la orbe mundial en una final internacional contra las chivas rayadas de Guadalajara que por cierto mencionan que ese chivas ese chivas es el mejor chivas de la historia así mencionan así mencionan los historiadores de México yo te voy a decir otro orgullo yo te voy a decir otro orgullo que por ahí no lo habíamos hablado durante la semana pero yo te voy a decir que bueno comunicaciones elimina al Águila comunicaciones elimina al ajuelense y en el camino también se queda el Olimpia y se queda el Herediano entonces comunicaciones llega a la gran final eliminando también al equipo de Curacao al mejor equipo caribeño entonces se consagra comunicaciones en el 62 como el mejor equipo centroamericano que no que no otorga un título que no otorga un título como tal pero en el papel termina siendo en el 62 el mejor club de Centroamérica porque llega a la final y la pierde al final de cuentas con un equipo legendario una de las mejores generaciones de chivas creo yo que coincido con vos la mejor época de chivas la década de los 60 terminando los 50 y empezando los 60 la mejor década de las chivas rayadas y pues lastimosamente pues no se logra sacar ese resultado en la ida en casa y pues en la vuelta pues ya sabemos todo lo que pasó ¿no? Sí bueno pues esos partidos el partido de ida como lo decís Javier fue el 29 de julio del 62 en el Mateo Flores y lamentablemente se perdió 0 a 1 y el 21 de agosto fue el partido de vuelta y lamentablemente pues el resultado no fue favorable de verdad lamentablemente sí perdimos 5 a 0 en el Jalisco pero realmente como te digo hay derrotas que lógicamente uno no celebra derrotas pero queda ese orgullo de saber de que Comunicaciones fue la primera institución guatemalteca en llegar a una final internacional no había otra imagínate en la primera con CACAF que se jugó en el primer torneo oficial internacional para clubes de Centroamérica y de Norteamérica Comunicaciones llegó a la final entonces siempre en la historia vos lo vas a mencionar la primera con CACAF fue en el 62 y los finalistas fueron tal y tal y ahí aparece el nombre de Comunicaciones con su bandera hermosa de Guatemala y eso es un orgullo para los cremas y para todos los chapines o sea aunque les duela a muchos se tienen que sentir orgullosos porque el Tata fue Comunicaciones primero a nivel internacional y mira que cayendo pues en la gran final contra un Chivas el Chivas del campeonísimo el Chivas que consiguió durante una década siete títulos de liga seis trofeos de campeón de campeones mexicanos un torneo de copa y pues por supuesto la final de la CONCACAF contra Comunicaciones el mejor Chivas de la historia Chivas tiene creo que doce títulos de liga en su haber de la liga mexicana y durante esos nueve años que duró la época del campeonísimo consiguió siete es decir durante la época que enfrentó a Comunicaciones consiguió más de la mitad de sus títulos de liga estamos hablando del mejor Chivas de la historia no hay discusión definitivamente definitivamente Javier entonces ese es como que como que un orgullo ¿verdad? ese es el orgullo principal de esta CONCACAF para haber llegado a la final y ser el primer equipo guatemalteco en representar a Guatemala en una final internacional puso a Guatemala en la orden mundial bueno Javier ahí ya estamos en el 62 ¿verdad? que fue en esta primera final de CONCACAF nuestro primer subcampeonato que yo siempre lo digo yo sé que subcampeonatos pues lógicamente no se celebran pero realmente es un logro histórico para un país en ese entonces tan pequeño como Guatemala lograra esa hazaña como el Club Comunicaciones luego ya se viene el año de 1969 estamos hablando de las CONCACAF históricas para Comunicaciones la otra ya nos pasamos imagínate esto te lo voy a decir para que lo apuntes ahí del 62 hasta el 69 porque hasta el 68 Comunicaciones logró ser campeón otra vez frente a la Aurora que tambás lo prefigura y Hernán Clavito Godoy impresionante y le ganaron la final a la Aurora ahí se vuelve a ser campeón y ahí ya estaba el abuelo de Roberto Azul Raúl García Granados ahí empezaba él a agarrar al equipo en el 67 creo que fue él agarró al equipo mira te quiero te quiero también ampliar un poco la información que vos decís bueno en el 62 Comunicaciones llega a la gran final y la pierde contra el mejor Chivas de la historia en el 63 Comunicaciones no logra clasificar a la Copa de Campeones el representante fue Xela Hu fue Xela porque nos ganó ¿sabes dónde? nos ganó en el famoso gol fue o no fue gol o no fue gol bueno y luego en el 64 65 y 66 no hubo torneo de la CONCACAF por diversos factores se declararon desiertos o se declararon inconclusos porque esto nos va a servir después no es que la CONCACAF se saque campeones de la manga y entonces Comunicaciones vuelve a un torneo internacional hasta el año 69 ¿verdad? porque en esos años pues no clasificaron un par de años a la CONCACAF y en tres ocasiones en tres años no hubo torneo ¿verdad? exacto pero apuntas a ese dato porque después te voy a decir algo ahí lo apuntan amigos porque ese es un dato que después lo voy a mencionar bueno entonces Comunicaciones en esta CONCACAF del 69 vamos a mencionarles el recorrido el recorrido empezó el 11 de mayo de ese año contra la Universidad de Nicaragua el partido de ida los dos partidos fueron en el Mateo Flores porque la Universidad de Nicaragua igual decidió que los dos partidos se jugaran en el Mateo el primer partido Comunicaciones lo gana 1 a 0 y el segundo partido de vuelta lo gana 3 a 0 ya el 16 de mayo el primer partido que te deseo el 11 de mayo que se gana 1 a 0 fue autogol si de Emerson Flores un autogol del jugador de Emerson Flores y el 16 de mayo se gana 3 a 0 en el Mateo igual y los goles fueron de Peña Ruano y Torres entonces ahí estamos esa fue la primera ronda se le ganó a la Universidad de Nicaragua luego mira eso es lo que hablamos se viene otra vez el Águila el Águila de San Miguel de El Salvador el 22 de junio el partido de ida que mira mira que resultadazo fuimos al al Flor Blanca allá en El Salvador y se fue a ganar 5 a 2 y el Flor Blanca se le daba muy bien a comunicaciones estamos hablando que en el 62 sacó un empate a 1 y aquí fue a golear 2 a 5 imagínate dos goles de dos goles de Godoy dos goles de Peña como hablamos de Tintan Peña y un gol de Tambasco ahí empezaba Tambasco también a nivel internacional a colocar goles y el partido de vuelta fue el 29 de junio y el marcador fue 2 a 2 en el Mateo Flores ya comunicaciones prácticamente ya estaba clasificado y fue un partido menciona las crónicas que fue un partido intenso a pesar de que comunicaciones traía una gran ventaja pero las crónicas dicen que fue un partido intenso que hubo muchas expulsiones a los salvadoreños estaban enojados porque ya era segunda vez consecutiva en las CONCACAF no consecutivas de años sino que consecutivas de participaciones y comunicaciones lo volví a eliminar entonces se pasa esa segunda ronda contra el Águila de San Miguel y ahí ya se viene la otra final que comunicaciones tienen contra otro equipo mexicano que fue el Cruz Azul que definitivamente como decíamos la vez pasada es nuestra bestia negra a nivel internacional en nuestra bestia negra porque se ha coronado muchas veces en fases finales contra nosotros y en títulos directos como este y te voy a mencionar algo después te voy a mencionar un dato curioso después porque ahí habla muy bien de lo que era Cruz Azul en ese tiempo no era lo que es ahora no era lo que es ahora ahora te voy a decir una cosa así como Chivas era considerado el mejor Chivas de la historia este Cruz Azul es considerado el mejor Cruz Azul de la historia a eso iba yo eso te iba a decir justamente un Cruz Azul que ese torneo comenzó una así seguiría de triunfos internacionales llegando a ganar tres títulos consecutivos de la Copa de Campeones le ganó a Comunicaciones la primera final le ganó a Zapriza la segunda y a La Juela la tercera es decir le ganó a los grandes de Centroamérica definitivamente entonces aquí es donde quería que apuntaran el dato del 62 al 69 imagínate escucha pues del 62 hasta el 69 Comunicaciones logra llegar a otra final internacional entonces Comunicaciones es el único equipo del 62 al 69 de Guatemala que logró llegar a dos finales internacionales o sea del 62 al 69 no hubo ningún otro equipo a pesar de que no hubo torneo pero pudo haber sido por ejemplo Xela o pudo haber quedado campeón de los flojos y tener la oportunidad de llegar a una final pero no la tercera Comunicaciones en el 69 imagínate tiene ya dos finales internacionales en otra final puso a Guatemala otra vez en el 69 en la orbe mundial del fútbol otra vez Comunicaciones es el país chiquitito otra vez estaba sonando a nivel internacional y quién comunicaciones quién quien es el primero en todo ¿verdad? entonces la final fue contra el Cruz Azul el mejor Cruz Azul de la historia el del portero Marín que hablan tanto de un portero Marín ¿verdad? creo que es que hablan del Cruz Azul que fue un gran portero parece que sí creo que era portero pero hablan mucho de Marín y pero no el Marín malo de aquí vamos 18 de septiembre 0 a 0 el partido de ida en Mateo Flores creo que para ser el mejor Cruz Azul de la historia un 0 a 0 acá pues algo importante ¿verdad? y la final de vuelta a Cruz Azul le costó la final de vuelta fue en el Azteca y apenas en el minuto 84 imagínate en el minuto 84 30 de septiembre Comunicaciones pierde 0 a 1 1 no sí sí 0 a 1 sí 0 a 1 Comunicaciones pierde 0 a 1 y realmente no 1 a 0 sería vamos 1 a 0 en fin de que Comunicaciones lamentablemente pierde esa final pero fue un sabor más tal vez un poquito más dulce porque al final estaba jugando contra el mejor Cruz Azul de la historia contra el mejor equipo de la CONCACAF en esa época y pues únicamente en el gran Azteca que ya vimos sacar un gran resultado Comunicaciones en el minuto 84 faltando poco lamentablemente pierde el campeonato el título pero como lo decíamos el otro orgullo es que Comunicaciones del 62 al 69 era el primero y el segundo equipo que ya teníamos dos finales a nivel internacional para Guatemala ¿verdad? sí ya sonaba Guatemala por comunicaciones o sea Comunicaciones es conocido desde los 60's 70's y así se van por décadas ¿verdad? sí, por supuesto le preguntás a alguien en otro le preguntás en Brasil le preguntás a donde sea yo sé que pues el fútbol de Guatemala tampoco es que sea a gran visto pero vos le preguntás lo primero que te mencionan en Guatemala de fútbol Comunicaciones sí, los cremos los cremos de las comunicaciones sí exacto pues mi querido Javier y cremos ahí estamos ya estamos con las dos subcampeonatos importantes de comunicaciones en el 62 y en el 69 que sabemos de que los subcampeonatos no se celebran y lo que quieran pero fueron subcampeonatos que realmente hoy en día tienen mucho valor porque al final fueron épicas finales fueron importantes Comunicaciones empezaba su su recorrido internacional para Guatemala igual y creo que es muy importante esas dos subcampeonatos esos dos subcampeonatos que tuvimos en el 62 y en el 69 ¿verdad? me dijo Javier luego ya se vienen dos participaciones importantes porque acá en Guatemala fíjate Javier se jugaron dos fases finales de Coca-Cola no finales porque aquí hay que aclarar que aparte es final directa y aparte fueron fases finales que ya eran como con grupos ¿verdad vos? que lo hablábamos la vez pasada lo tocamos así te acordás que lo tocamos como por por encima ¿verdad vos? que fue la final el tema es de que en aquel entonces yo creo que esta práctica va a volver y te voy a decir por qué va a volver va a volver porque el coronavirus nos va a obligar a volver yo no veo como una eliminatoria se pueda jugar en Centroamérica en este momento entonces para evitarnos viajes evitarnos gastos evitarnos complicaciones de aduana entre otras cosas lo que hacían era bueno los cuatro finalistas vénganse a Ciudad de Guatemala vénganse a la Ciudad de México vénganse a San José a El Salvador a Honduras juguemos aquí la fase final y decidamos quién va a ser el campeón aquí en partidos neutrales no en ida y vuelta porque estar viajando es costoso estar viajando da problemas de calendario entonces así se hizo durante mucho tiempo en CONCACAF para definir los torneos cuadrangulares hexagonales triangulares en una sola sede definitivamente ahorita cambió el mundo cambió el mundo en todos sentidos y en el fútbol pues no digamos creo que se van a tener que volver a esas a ese tipo de torneos te voy a decir ¿verdad mi genio Javier? pues hablamos ¿verdad Javier? se jugaron dos fases finales en Guatemala la primera fue en el 71-72 que hablábamos la vez pasada que fue que empezó en el 71 pero terminó en el 72 y esta fue una bueno vamos a hablar del recorrido de comunicaciones fíjate que comunicaciones empezó su recorrido contra el Didiangén de Nicaragua el partido de ida comunicaciones en Nicaragua fue a golear 5 a 0 al Didiangén en el partido de vuelta es un resultado histórico en CONCACAF comunicaciones logró ganarle a Didiangén aquí en el Mateo Flores 10 a 1 en torneos de CONCACAF si no estoy mal es uno de los de las goleadas más grandes que se han dado en CONCACAF ¿verdad? además de la que siempre le dan a los flojos pero esta sí fue hermosa 10 a 1 en el Mateo Flores contra el Didiangén y lógicamente en el global se pasó la primera ronda luego comunicaciones vuelve a dejar afuera a otro equipo el salvadoreño no fue el Águila en esta vez en esta vez fue el FAS del salvador en el Mateo Flores en el partido de ida comunicaciones logra ganar 5 a 2 y en el partido de vuelta en el salvador comunicaciones fue a ganar 3 a 0 o sea comunicaciones le presentaba bien ir al salvador porque la verdad que se traía buenos resultados de allá ¿verdad? y esa fue la segunda ronda comunicaciones pasa a la segunda ronda y pasa perdón pasa a la tercera ronda y aquí pues ya nos enfrentamos a un viejo conocido guatemalteco ¿verdad? que nos enfrentamos frente a la aurora y el marcador ahí el partido de ida aurora pierde 1 a 2 contra comunicaciones y el partido de vuelta comunicaciones gana 1 a 0 pasamos la tercera ronda y ya llegamos a la ronda final en donde ya se hace un sorteo me imagino Javier que en ese entonces se hizo un sorteo para que se jugara en el país de Guatemala o no sé si directivos de aquí la pidieron me imagino que funcionaba así me imagino que así como ahora conseguís ganarte la sede de un mundial o ganarte la sede de una eliminatoria sub-20 una eliminatoria de Kutsala creo que debe haber sido similar propones y pues ya los directivos de CONCACAF lo analizan y dicen bueno démole démole en Guatemala démole en El Salvador mejor juguemos en México etcétera García Granados fue el que hizo esta gestión ¿verdad? y eso ahí después vamos a mencionar esto porque es muy importante la familia García Granados en este caso porque la otra fase final también te voy a mencionar algo entonces la ronda final ya vino Cruz Azul Alajuela Comunicaciones Rochester de Estados Unidos que habíamos hablado que ahí ganamos al Rochester de equipos gringos el Transvaal de Surinam y el Estrellas de Aruba esos equipos fueron los que vinieron aquí a jugar esa hexagonal y el recorrido de comunicaciones rapidito vamos a mencionar lo que Comunicaciones le ganó al Estrellas de Aruba 7 a 0 Comunicaciones le ganó 3 a 1 al Transvaal de Surinam luego le ganamos 3 a 1 al Rochester de Estados Unidos y aquí viene la bestia negra otra vez porque ya en el 69 Cruz Azul había había ya nos había quitado el título y aquí pues prácticamente Comunicaciones pierde 1 a 3 contra Cruz Azul y Cruz Azul se corona campeón segundo lugar fue a la huela y nosotros aquí quedamos tercer lugar hay que mencionar esto porque muchos mencionan como esta fase final como que Comunicaciones tuviera eso lo mencionábamos la vez pasada te acuerdas Javier como que esta fase inicial fuera un subcampeonato más no no pero es un tercer lugar es un tercer lugar para Comunicaciones aparte es fase final el campeón fue Cruz Azul que goleó a la Juelense lo goleó 5 a 1 en el estadio Azteca en la final en la gran final verdad que esta fue una final de desempate le dice con Kaká ¿por qué? porque ambos equipos tuvieron el mismo puntaje 8 y 8 y Comunicaciones lastimosamente se quedó con 6 puntos recordando que en aquella época las victorias no valían 3 puntos como ahora las victorias valían 2 puntos ¿verdad? exacto y luego pues Javier aquí viene esta es la ronda final que se jugó en Guatemala 71-72 que para mí también es una participación se puede decir importante pero es que la colocamos en la historia de esta y la otra fue en el 96 fue cuando ya vino bueno vamos a mencionar el recorrido de esa eso te iba a decir el recorrido de la final de la fase final del 96 donde Comunicaciones arranca jugando una doble serie contra un equipo panameño llamado Cosmos que ese equipo si ya no lo he escuchado fíjate ese equipo creo que ya desapareció fíjate exacto yo creo que desapareció pero si me acuerdo yo de ese equipo porque yo creo que en los 90 todavía estaba ese equipo el Cosmos ahorita si ya no lo he escuchado ahorita ya solo hemos escuchado el Chorrillo a equipos así como el Arabe Unido esos equipos el Plaza Amador el Tauro el Tauro dependiente sí equipos importantes en Panamá sí pues aquí empezamos 4 a 0 en esa ronda se elimina es una ronda preliminar 4 a 0 se le gana al Cosmos de local y de visita Comunicaciones va a Panamá y 0 a 2 se trae la victoria pasamos ya a la otra ronda y nos enfrentamos a un equipo guatemalteco al famoso Zacachispas al rara rara del que en paz descansa Marco Monzón mira te voy a dar un dato curioso te voy a dar un dato curioso antes de continuar con lo de Zacachispas Zacachispas no tenía por qué jugar este torneo con Cacaf el representante de Guatemala aparte de Comunicaciones tenía que ser el Aurora pero entonces yo un día me llamó la atención por qué Zacachispas jugó ese torneo si no era campeón de Liga no era campeón de Copa entonces pues justamente coloqué en Twitter en mi Twitter la pregunta alguien sabe por qué pasó esto y me respondió un tuitero no recuerdo ahora el nombre pero me respondió muy puntual la información con una nota respaldando los datos resulta que Aurora renunció a jugar el torneo porque no se sentía preparado el equipo no estaba preparado para afrontar unas series internacionales y económicamente no andaban bien ya empezaba el declive de la Aurora entonces pues los militares en este caso representantes de la Aurora decidieron no mandar al equipo militar a jugar esta CONCACAF y es por eso que la federación tuvo que arreglárselas y decidió mandar a Zacachispas que creo que había quedado tercer lugar en la ronda final fíjate sí pues interesante mira interesante datos del equipo castrense que definitivamente es el es un equipo grande hay que reconocerlo que es un equipo grande importante de la voz Zacachispas 1 Cremas 2 en el partido de ida y el partido de vuelta Comunicaciones 3 Zacachispas 0 entonces Comunicaciones logra pasar a la otra ronda y se enfrenta a un equipo beliceño al Juventus te acordás creo que tampoco ya no lo hemos escuchado el Juventus dejó dejó de de generar dejó de ganar no sé qué pasó interesantísimo el fútbol de Belice porque Belice es un país tan cerca y tan olvidado a la vez lo tenemos tan cerca y no sabemos absolutamente nada de él así dicen algunos así dicen pero sí el Juventus también un equipo de esos que durante mucho tiempo fue protagonista en los torneos internacionales no llegando a la fase final y siempre que venía a Guatemala terminaba goleado todo equipo nicaragüense venía y caía goleado todo equipo beliceño venía y caía goleado ahora ya no ahora las distancias se acortaron yo ya no creo que comunicaciones y los otros equipos de Guatemala goleen al Real Estelí como si lo hacían hace 40 años yo creo que ahora el Real Estelí puede plantarle mejor cara a los partidos quizás eventualmente va a terminar perdiéndolos pero puede plantarle un poquito más de cara ya el fútbol ya está más globalizado y creo que las distancias se han ido acortando definitivamente sí y mira que tan así es que el Juventus fuimos a Belice y quedamos uno a uno y comunicaciones en el de vuelta que me acuerdo que yo fui esa vez y fui al estadio porque ya estaba pues ya acá en esa época así ya en el 71 pero es que algunos te van a pedir fotos algunos te van a pedir fotos que fuiste algunos dicen que solo si tenés foto o si tuiteaste o si subiste una selfie o si te vio el de la tienda fuiste ¿verdad? entonces ahí me pasas la foto de ese partido si no no te creo y fíjate más de que hablando de fotos yo creo si no estoy mal yo creo que tuviera yo tanta suerte pero creo que hasta tengo el ticket pero no me acuerdo lo voy a buscar capaz que lo tengo ahí en la otra se lo vamos a enseñar vamos a ver para que no se enojen algunos cremas que por ahí se enojan que son los hincha número uno de comunicaciones un saludo al gran al gran pues el partido de vuelta grande es grande es el partido de vuelta 7 a 0 se le gana aquí me acuerdo que fue en la pedrera se le gana al Juventus no fíjate que yo lo tengo apuntado en el Mateo yo lo tengo apuntado en el Mateo fíjate que yo me acuerdo bueno entonces tal vez fue en otra ocasión que jugamos contra el Juventus pero yo tengo la sensación de haber ido a un partido contra el Juventus de Belice en la pedrera que incluso llovía llovía torrencialmente esa vez te voy a buscar en mi base de datos yo no sé si los historiadores a veces solo mencionan Mateo no es que sabes que pasa sabes que pasa que contra el Juventus se jugó el siguiente año se volvió a jugar contra el Juventus verdad y comunicaciones ahí sí ganó 2 a 5 fue a ganar a Belice 3 a 0 0 a 3 en la CONCACAP del 97 y ese mismo año en el partido de vuelta comunicaciones ganó 2 a 5 al Juventus entonces por ahí puede que los tengan confundidos que el Juventus vino dos años seguidos a jugar a Guatemala contra los cremas tal vez esa está la confusión pero acuérdate que antes también era un relajo a veces un poquito la CONCACAP ahorita como que ya se ordenaron un poquito ah sí ahorita ya ya desde que los gringos tomaron el control de la entidad ahora la confederación está muy bien controlada ahora sí ya está todo muy ordenado y ya todo como si fuera torneo gringo que los torneos gringos son especialistas en un orden espectacular con estadísticas con impresionante la estructura que ellos tienen en todo y luego pues ya viene aquí la ronda final otra vez Roberto Azú que eso es lo importante que íbamos a mencionar que su abuelo trae en el 71-72 la ronda final a Guatemala y Roberto Azú me acuerdo que ese era su orgullo porque lo entrevistaron una vez y él decía ese es otro orgullo que yo tengo así como mi abuelo trajo esa ronda final en el 72 yo logré traer en el 96 esta ronda final a Guatemala solo que aquí no fue hexagonal como esa vez la otra anterior sino que en esta vez fue cuadrangular y ahí sí tuvimos la oportunidad de estar como lo decíamos la vez pasada con un pasaporte que se compró y participó el Cruz Azul escucha Cruz Azul que era un Cruz Azul impresionante con Hermosillo con Paco Palencia o sea Adomaitis no sé si vos te acuerdas de Adomaitis o sea era un mediocampista venía al Necaxa con Pavón Plumer venía con Luis Hernández venía con Guautemo Blanco en esa época jugaba en el Necaxa porque antes de pasar a la América o yo creo que comenzó en la América y después lo prestaron al Necaxa y después ya fue un crack en el América es que en Necaxa me imagino que Necaxa ya haber sido de Televisa en aquella época ¿no? ah sí me imagino entonces como le decían eran los hermanos sí los equipos hermanos que había polémica siempre cuando jugaban porque se decía de que supuestamente le iban a regalar al América pero así dijeron así dijeron del torneo de Copa entre Cremas y Cremas B mirá dijeron que Cremas B iba a dejar pasar al equipo mayor le iba a dar así bueno mirá pasá pasá adelante andá a las semifinales a jugar contra Guasta y qué ahí está tu eliminación ¿verdad? ahí está tu pasá sí la cosa es esa de que ahí ya no se pudo ya no se pudo pasar en esa final de Copa que vos decís ahí se quedó contra Guastatoya ¿verdad? aunque fue un golazo de Dago Arriola no ahí se quedó contra San Pedro contra San Pedro contra San Pedro contra San Pedro a Guastatoya sí se le ganó Cremas B agarró a Guastatoya 1 a 0 allá en Guasta que Dago metió un golazo ¿verdad? sí un golazo de tiro libre un impresionante riflazo al ángulo que agarró mal colocado a Chepo Calderón que solo la vio venir así ¿verdad? sí exacto bueno y el otro equipo que jugó acá fue el Seattle Saunders que en esa época no era de la MLS era todavía la USL ¿te acordás? que hablábamos la vez pasada ¿verdad? sí el recorrido en esta en esta cuadrangular fue Comunicaciones 2 Seattle Saunders 0 Cruz Azul 2 Comunicaciones 1 nos gana el Cruz Azul con errorazos de la Gata Estrada que toda su vida tuvo errores y contra el Necaxa vos 3 a 3 Comunicaciones iba a lograr un resultadazo incluso Comunicaciones iba a ser iba a ser subcampeón ¿verdad vos? ahí sí se podía tomar como un subcampeonato pero lamentablemente el Necaxa nos empata 3 a 3 y pues quedamos en tercer lugar ¿verdad vos? lamentablemente íbamos ganando y otro errorazo de la Gata Estrada nos hizo que pues lamentablemente Comunicaciones quedara tercero otra vez en la ronda final como la del 72 y en la del 96 ¿verdad? sí Cruz Azul se corona campeón con 7 puntos Necaxa segundo con 5 unidades y Comunicaciones con 4 puntos de Comunicaciones haber ganado ese partido contra Necaxa hubiera hecho 6 y pues al final de cuentas no hubiera servido de nada porque pues Cruz Azul tenía 7 unidades pero hubiera sido pues hubiera sido el tercer subcampeonato de Comunicaciones ¿no? exacto es lo que te digo sí yo quería mencionar la verdad Javier porque siempre toda la gente confundía estas fases finales con subcampeonatos y nada que ver esas fueron fases finales y las dos se quedaron en tercer lugar pero me gustó mencionarlas porque se jugaron acá en Guatemala y hay que reconocer que el abuelo de Roberto y Roberto lograron traer esa final esa fase final acá en Guatemala sí que no es fácil no es fácil y que no es fácil pues imagínate bueno Javier se viene el broche el broche de oro sí se viene el broche de oro porque mirá que nos pasamos nos pasamos los años y y pues hay que mencionar también que en la década de los 70 en el año 78 precisamente comunicaciones con una brillante actuación consigue lo que es hasta hoy un título histórico un título que lo llora mucha gente que lo anhela también otra cantidad de gente y y pues que comunicaciones lo tiene en su haber en su palmarés en su registro en su historia la CONCACAF del 78 yo el otro día recordaba en mi Twitter que realmente es un torneo para comunicaciones brillante vos tendrás ahí los apuntes de cómo de cómo fue el avanzar de los cremas en ese torneo pero empecemos si querés Axel comentame exacto bueno la CONCACAF del 78 nuestra CONCACAF la CONCACAF de comunicaciones fíjate que empezamos con un dato importante y quiero que apuntes es bien esto Javier escucha pues equipos participantes por Guatemala comunicaciones y MUCOSUPAL municipal ah o sea sí municipal sí fue o sea esta vez era un torneo donde iban ambos equipos iba el crema iba el rojo o sea podía haber clásico entonces podía haber clásico entonces exacto escuchen equipos participantes comunicaciones y municipal vamos a decirlo en este caso pues bien porque para muchos es flojos MUCOSIPAL un montón de sinónimos escuchen esto hubo equipos mexicanos y gringos ¿qué equipos mexicanos jugaron? ¿qué equipos mexicanos jugaron? ahí los tienes tú jugó el Pumas el Club Universidad Nacional el Pumas de la UNAM y también el Club Leones Negros de la Universidad de Guadalajara los equipos gringos el Maccabi de Los Ángeles los equipos costarricenses el Zapriza y el Cartaginés por el Salvador jugó el Club Deportivo FAS otro de los históricos del fútbol salvadoreño y un montón de equipos de Caribe les voy a decir cuántos dos por Trillidad y Tobago dos por Guyana dos por Surinam y dos por atletas holandesas o sea si era un un staff de equipos importante y cómo fue la actuación de Comunicaciones en este torneo Axel bueno pues empezamos la primera ronda Comunicaciones se enfrenta al once municipal del Salvador esto fue el junio cuatro tres a uno se logra ganar y el diez de junio el de vuelta en El Salvador Comunicaciones gana dos a uno esta vez en el estadio Cuscatlán no fue en el Fort Blanca verdad ahí está la primera ronda Javier y amigos Cremaday luego aquí viene lo importante y ese es el otro esta la primera ronda se llama primera ronda la segunda ya era un estilo de semifinal centroamericana era una semifinal centroamericana pero era una semifinal continental porque esto estamos hablando del torneo de CONCACAF no estamos hablando de la UCAF entonces esto es como decirte como el Boca River de 2018 como el Madrid Barça de 2011 como el Madrid Barça del 2002 verdad que ganaron 1-1 no sé te doy otros ejemplos de clásicos históricos el Borussia Dortmund contra el Bayern en la final de la Champions por ahí entonces es un clásico a nivel continental no a nivel centroamericano a nivel continental continental y en nuestro caso el torneo más importante en nuestra área no CONCACAF ni por ejemplo Confraternidad como se llamaba antes ni Liga Nacional exacto estamos hablando del torneo más importante a nivel de clubes regionales en Centroamérica y en Norteamérica y en todo CONCACAF aquí se viene la segunda ronda fue contra municipal o sea si hubo clásico entonces si hubo clásico hubo clásico hubo clásico escucha el partido de ida comunicaciones vence 2 a 0 el 5 de julio y el 16 de julio la vuelta municipal 0 comunicaciones 0 con esto comunicaciones logra dejar fuera al ritmo eterno en una en un partido histórico porque comunicaciones logra esto como hablábamos Javier en un torneo en el torneo más importante a nivel de clubes de toda el área que era la CONCACAF lo que yo te decía comparándolo con Sudamérica y Europa es de los duelos importantes de los clásicos importantes a nivel continental sí porque algunos sí porque algunos pobres de enfrente te mencionan que algunos clásicos de la UCAF que algunos clásicos de no sé dónde no el clásico más importante y la serie más importante fue esta la victoria más importante fue esta en la ida y pasar de ronda eliminar al equipo al rival de siempre en este torneo de CONCACAF el más importante se hizo contra municipal o sea se dejó fuera al rival de siempre bueno pero ajá ok se dejó fuera ese es otro orgullo ese es otro orgullo de parte de comunicaciones el eliminar el ganar 2-0 el partido de ida y el empatar la vuelta es decir nunca más volvieron a ver clásicos a nivel CONCACAF nunca más es decir fueron el primero y el último después de eso somos el primero como decís y además somos el primero y el único y el único ahí está que se acabe la discusión que se acabe la discusión 2-0 en la vuelta comunicaciones avanza a la gran final centroamericana de CONCACAF y con quien nos topamos en la gran final centroamericana contra el gran Zapriza de Costa Rica pero que difícil me van a decir algunos me imagino que porque hay algunos que hoy en día tienen al Zapriza en en el altar en el altar al nivel del Real Madrid al nivel de Boca Juniors de River Plate del Sao Pablo de Brasil los princesos del Club América hay gente que que yo a veces me da por reírme porque cuando vos ves las estadísticas y a mí que me gusta mucho llevar estadísticas y más de comunicaciones me encuentro que Zapriza en toda su historia que creo que tiene ochenta y pico de años contra el equipo que más ha jugado internacionalmente en partidos oficiales es contra comunicaciones y el equipo que más le ha ganado obviamente también es comunicaciones entonces cuando a mí me vienen a decir que la próxima liga CONCACAF Zapriza es favorito sobre todos yo me echo a reír yo me echo a reír porque si alguien puede ganarle a Zapriza es comunicaciones y lo ha hecho a lo largo de de setenta años donde se los han encontrado comunicaciones ha sabido plantarle cara al deportivo Zapriza les guste o no les guste definitivamente y mira para todos nuestros amigos chicos también porque hay muchos chicos que nos ven no sé si vos sabías y amigos que comunicaciones frente a Zapriza o Zapriza frente a comunicaciones es considerado todavía y en la historia de siempre como el clásico centroamericano a nivel de clubes por supuesto es el considerado clásico centroamericano a nivel de clubes ¿verdad? y otra cosa que vos sabías que comunicaciones fue el que va a ganar el que fue a inaugurar el estadio Ricardo Zapriza sí bueno pero entonces comunicaciones se enfrenta el 6 de agosto del 78 en el partido de ida en el Ricardo Zapriza en San José en esa final de la ronda centroamericana que va a dar acceso a la ronda final ¿y cómo queda comunicaciones en ese partido? comunicaciones logra ir a sacar una victoria de 0 a 1 el 6 de agosto y luego en el partido de vuelta comunicaciones acá con una gran actuación que hay que reconocer la del conejo Sánchez comunicaciones logra ganar 2 a 0 al Zapriza el 13 de agosto y se deja al Zapriza eliminado y comunicaciones es campeón de la zona centroamericana y te dejo a vos los micrófonos para que menciones qué fue lo que pasó en esta ocasión cuando hubo campeón de Centroamérica campeón de Norteamérica y campeón de Caribe bueno aquí lo que sucede es que había tres equipos de la región de cada región había un equipo representante de Caribe otro de México y otro de Centroamérica comunicaciones por Centroamérica Leones Negros de Guadalajara por la región de Norteamérica y la región de Caribe la representaba el Defense Force entonces cuando se hace el congresillo técnico previo a esa fase final entre los tres clubes que iban a competir por el título resulta que el Guadalajara levanta la mano el Leones Negros y dice miren se me complica un poco en las fechas que plantea Defense Force porque yo tengo que jugar la fase final en México y entonces Defense Force dice mira las fechas que plantea comunicaciones no me parecen porque yo tengo que jugar mi torneo nacional en Trinidad y Tobago y comunicaciones levanta la mano también y dicen miren las dos fechas que ustedes me dicen no me convencen porque pues yo tengo que dar jugadores a selección yo tengo que competir también en torneo de copa tengo que prepararme para el torneo interclubes de un cap tengo que también prepararme para la siguiente liga nacional entonces con CACAF lo que hace es lavarse las manos con CACAF lo que hace es decir miren muchach no se pusieron de acuerdo ustedes yo tampoco me voy a empapar porque las cosas siguen siendo como son ahora Axel que dijo con CACAF ahorita con lo del COVID yo les recomiendo que no hayan descensos yo les recomiendo que no hayan campeones yo les recomiendo que ustedes vean que hacen con sus ligas y pues ahí me mandan la información verdad con CACAF no le gusta mojarse mucho nunca le ha gustado no le gusta empaparse no le gusta ensuciarse se podría decir coloquialmente y pues con CACAF lo que dijo es bueno ustedes no se pusieron de acuerdo yo no voy a meter las manos al juego por ninguno de ustedes ¿saben qué? ahí nos vemos el otro año y los tres van a ser campeones porque los tres hicieron méritos para ser campeones porque los tres me parecen que son los mejores clubes de la región y durante el año del 78 me parece que hicieron los tres méritos para para levantar el título y para pues tener esta estrella en su palmarés así que bueno ahí está sean campeones de los tres sean felices no se lograron arreglar entre ustedes yo tampoco me voy a meter a pleitos con México me voy a meter a pleitos con un CAF con comunicaciones con Caribe no me gustan esos pleitos dijo con CACAF y decidió coronar campeones a los tres equipos le guste a quien le guste aquí no hubo tales de 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 ir al MP como le gusta a algunos ¿verdad? entre otras cosas pero así fue así fue no se pusieron de acuerdo qué hacer con la fase final si jugaban una triangular si jugaban las semifinales si jugaban una triangular a ida y vuelta si la jugaban toda en Guatemala toda en México toda en Caribe no se pusieron de acuerdo y decidieron mejor pues que con CACAF lo arreglara y con CACAF lo que hizo fue limpiarse las manos y decir ustedes van a ser campeones los tres les guste a quien le guste le guste a usted Defense Force le guste a usted Comunicaciones le guste a usted Universidad de Guadalajara y a muchos o le guste a usted o le guste a usted Municipal exactamente o sea qué se puede hacer y entonces a partir de eso pues a Comunicaciones se le corona como campeón de con CACAF en el año 78 y de hecho pues con CACAF lo ha ido recordando a lo largo de la historia en redes sociales en página de internet en congresivos técnicos en sorteos internacionales televisados a todo el continente Axel en el último en el último en el último donde donde Comunicaciones queda emparejado con el América Mr. Chip que es trabajador de con CACAF porque hay que decirlo claro Mr. Chip está contratado por con CACAF para ser el host de ese evento para ser el historiador oficial para ser el historiador oficial aunque luego anda pidiendo ayuda aunque luego anda pidiéndole ayuda de quien tiene datos de comunicaciones de Municipal de Aurora hasta me bloquea también y también bloquea también él es el historiador oficial de con CACAF y él lo recordó en el sorteo que fue eso cuando fue en diciembre en enero en enero de este año ¿sabes qué recordó? recordó recordó que fuimos el primer como te digo fuimos el primer finalista en el 62 lo recordó y recordó la final del 78 porque porque nos íbamos a enfrentar a la América entonces fue como una reseña histórica que hizo de cada equipo y mencionó la final también del 69 entonces Javier déjame para que no se me vaya la idea miren pues que alegan o sea porque hay un montón de aficionados flojos incluso la institución de enfrente como tal alegan de esta con CACAF entonces para empezar la con CACAF en ocasiones hasta de una manera peor dio los títulos porque en ocasiones solo decía bueno entonces vos te declaro campeón a vos sin nada pasó en algunas veces creo que fue a Coluca que lo declararon campeón solo así va entonces han habido definiciones que han sido complicadas la con CACAF para mí la copa caribe porque para mí eso para mí así se llama la copa que tiene el municipal del 74 la copa caribe porque prácticamente no participaron equipos gringos no participaron equipos de de México y le ganaste a un equipo ahí del Caribe y jugaste las dos finales acá o sea en qué en qué parte de de la historia has visto vos que que las dos finales de un torneo se juegan en este caso en el Mateo Flores no en todo caso se juegan se juegan en una sede neutral pero cómo vas a vos jugar solo en un partido en un mismo estadio las dos finales imagínate entonces se habla incluso se hablan tantas historias que hubo unas noches de rumba que llevaron a estos negritos a un montón de lugares por ahí antes de los partidos y bueno se hablan un montón de situaciones entonces ni municipal lo digo con ese nombre ni comunicaciones tenemos la culpa de esto y ojo y aquí viene lo hermoso todos los flojos que a mí me hablan del 78 miren mis amores hermosos ustedes tuvieron la oportunidad de haber ganado su segunda con caca en el 78 pero comunicaciones los eliminó o sea tuvieron la oportunidad o sea ustedes qué pueden alegar todavía que va a estar bueno que hubiera sido otra equipa y ustedes eso lo vieron ustedes jugaron contra su padre y no pudieron ganarle no pudieron pasar la serie entonces qué me dicen a mí o sea ustedes seguramente la contarían en su historia así como cuentan esa copa caribe del 74 ahí estaría en su escudo entonces a mí no me vengan con babosas ustedes tuvieron la oportunidad su padre comunicaciones los dejó afuera en el clásico más importante en la serie y clásico más importantes en toda la historia a nivel internacional los dejó afuera entonces qué pueden alegar ustedes ustedes son los que menos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron entonces mis amores ni municipal ni zaprisa pueden alegar porque tuvieron la oportunidad tuvieron la oportunidad si ustedes tienen alguna queja alguna duda pueden mandar su carta a la doctora Polo en caso cerrado pueden mandarle a Cristina que todavía miro yo que hace algunas cosas al show de Cristina ahí en YouTube pueden mandar su carta para ver o pueden mandar su carta a CONCACAF CONCACAF en su página oficial tiene ese título el Defense Force en su página oficial tiene ese título el Universidad los Leones Negros de Guadalajara cuentan ese título nosotros también contamos ese título porque al final ahí están los méritos nosotros no tenemos la culpa como ustedes no tuvieron la culpa que la CONCACAF sea definido de esa manera y si no pues ¿por qué CONCACAF no dijo bueno entonces no hay campeón y con ustedes bueno entonces si no se define en final lida y vuelta y se juega también en su LIDAM no se juega nada no al final siempre hay algo que comentar pero lo más lindo es que en el 78 ustedes tuvieron la oportunidad de quitarnos esa CONCACAF y de ganar ustedes su segunda CONCACAF en este caso ahí si era CONCACAF mis amores porque ahí si participaron equipos gringos y equipos mexicanos la de ustedes una simple copa caribe caribita así una simple copa caribe entonces miren calladitos se ven mejor la verdad entonces comunicaciones contamos ese título y si no pues vayan al MP o al show de Cristina o a la doctora Polo o a la CONCACAF manden su carta y ahí nos dicen que le responden ¿verdad? pero la verdad que ese es un orgullo otro orgullo que tiene comunicaciones y con esta copa comunicaciones sigue con sus hermosos 51 títulos oficiales siendo el equipo más ganador de torneos oficiales llamándose torneos de liga torneos de copa con fraternidad centroamericana y con CONCACAF no hay otro equipo que tenga 51 títulos no nos sumamos copas no nos sumamos nada contamos lo que es porque comunicaciones siempre va a ser un equipo limpio y transparente entonces otra vez lo digo yo sé que ya están cansados tal vez algunos sobre todo los de enfrente pero crema siéntanse orgullosos de todo lo que decimos acá fuimos el primero y el único en un montón de cosas prácticamente en todo entonces gracias a Dios nacimos de este lado mi querido Javi y cremas laiberos así es mi Axel bueno pues una hora ya tenemos aquí ya conectados Axel imagínate dijimos que no se van a tardar yo te dije vos me dijiste mira va a ser cortito no creo que dure más de media hora yo te dije no cortita va a ser cortita y al pie me dijiste vos y yo no creo que sea cortita yo creo que va a ser larguita y así filtrada ¿verdad? no 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 pero la verdad que es muy interesante la verdad que es enriquecedora a mí me apasiona por eso es que hasta me empieza a hablar un montón pero la verdad yo sé que a la gente le gusta porque a la gente le gusta esta ávida de historia de comunicaciones pero tenemos algo de actualidad ¿verdad mi querido Javier? pues mira ¿qué hay de actualidad? hay poca información la pandemia nos tiene así pero vos ¿qué opinas de este rumor que surgió en Panamá sobre José Gasper Murillo? este buen mediocampista ofensivo panameño es joven relativamente joven creo que todavía está en edad para explotar y para para venir a rendir mucho no lo ha confirmado el club sí lo confirmó Juancho García en una entrevista a ESPN de que pues lo estaban buscando y lo estaban intentando traer pero que todavía no había nada claro ¿qué te parece a vos? ¿has visto videos? ¿qué te parece este futbolista? Sí, fíjate Javier que normalmente como te decía la vez pasada yo no sigo a la selección nacional a veces mío los partidos medio vi ese partido que vinieron a jugar Panamá en la última vez acá a Guatemala amistoso y y buscando la información cuando vi estaba él en Guatemala frente a Panamá gol de este Murillo qué golazo o sea metió un cañonazo tiene una zurda bien bien trabajada ¿verdad? tiene una zurda tiene buena pegada tiene buena velocidad buena potencia a mí la verdad he subido videos de goles de él incluso está si no estoy mal Javier él jugó en Perú jugó pal de Perú vos sabes que en ese equipo jugó y es dicen que es ídolo la verdad tampoco me he puesto a investigar Iván Franco Zopeño 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 jugó en el municipal de Perú que el equipo de Perú este municipal el uniforme es como River Plate ¿verdad? tiene la diagonal blanco con diagonal roja ¿verdad? pura Perú pura de Perú es como Perú como al final de cuentas Perú o River Plate ¿verdad? o el Deportivo Amatitlán 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 también jugó un partido internacional ahí vamos a hablar de eso el otro día los Mojarramán el equipo del Deportivo Amatitlán que actualmente está en segunda división un saludo también para mi buen amigo David Vivar que es uno de los defensores de ese equipo canterano crema de mucho talento de mucho recorrido en segunda división pues en este momento pues no hay segunda división como no hay fútbol en Guatemala pero esperemos que pronto pueda volver el fútbol del ascenso el fútbol del ascenso chapín bueno Axel pues como paréntesis para mí la verdad que sería una buena contratación creo que con eso comunicaciones cerraría sus contrataciones valga la redundancia y la verdad que sí me pareció un jugador interesante te acuerdas que yo te lo comparaba con un delantero para mí que todavía no nos recordamos el nombre ¿verdad? yo creo que es el pistolero Garcés creo que él era el que hablábamos nosotros de verdad creo que así se llama pero sí tiene mucha similitud la cosa es que para mí subiendo videos José Luis Garcés José Luis Garcés que ha jugado en Panamá jugó en Brasil jugó en Portugal en Bulgaria sí que actualmente sigue jugando actualmente sigue jugando en el en el San Francisco FC de la Liga Panameña pues sí me pareció muy parecido ahí sí que valga la redundancia igual muy parecido pero sí me gustaría la verdad que sí se ve un jugador interesante y además lamentablemente el mercado de piernas no está para andar buscando tampoco mucho tampoco muchos jugadores quieren como que venirse para acá en Guatemala porque la situación está bien complicada pero esperamos a ver que se dé y ahí sí que tiene el apodo como lo subía yo también en redes sociales tiene el apodo de Casper que en inglés en español es Gasparín y tiene ese inmediato con la mascota crema pasa que no tenía nada que ver pero se lo mencionamos como un dato pues interesante incluso en ese video se menciona curioso que él menciona porque es que le dicen Gasper porque tenía un chirulito aquí antes de pequeño entonces le pusieron Gasparín porque Gasparín antes tenía aquí un chirulín la cosa es que así estamos mi querido Javier y creo que no hay mucho de actualidad pero eso sería como que el tema más más importante y y no sé si usted se viene con la despedida de Cremas Live sí nos venimos con la despedida Axel se nos ve se nos fue el quinto programa muchísimas gracias a todos los que nos vieron en Facebook en YouTube los que nos escuchan en Spotify recuerde compartir siempre con sus amigos y familiares pues el link ya sea de nuestras plataformas digitales o de nuestros enlaces para pues que nos puedan escuchar un poco aquí pues hablar un poquito de comunicaciones de lo que más nos apasiona y pues será hasta el próximo sábado en este mismo canal en YouTube en Cremas Total en Cremas Digital en Javier del Sidmeyer y pues por supuesto también en nuestro Spotify en Cremas Live Axel muchas gracias y la congacá del 78 qué bonito ¿no? hermosa hermosísima a mí algo que llena de orgullo y ya les dije manden su carta manden su telegrama tal vez todavía manden sus señales de humo tal vez allá alguien lo ve para que se saquen ese dolor y esa angustia y esa ansiedad ¿verdad? la verdad que sentámonos orgullosos que tenemos ese título esa copa y ahí está en el palmarés gracias a Dios ¿verdad? pues sí llegamos a a la quinta a la quinta emisión de de Cremas Live y un saludo a todos los Cremas Live los los instamos a que sigamos de pie en esta pandemia que primeramente Dios ya incluso ya hay noticias que ya salió o ya está por salir o va a salir ya hubieron pruebas de la nueva vacuna en Oxford y esperamos que todo sea que todo sea para bien para Guatemala para comunicaciones y para todo el mundo entero y para toda la gente nos vemos será hasta el próximo sábado entonces muchas gracias y un saludo para todos en casa y pues ojalá que venga la vacuna pronto para poder regresar al estadio a ver a nuestros comunicaciones queridos así que será hasta el próximo sábado y buena noche nos vemos adiós y y y y y y